¿Sabes en qué se diferencian las cacatúas de otros loros que no pertenecen a la familia Cacatuidae? Ahora me dirás, obviamente por la cresta. Y sí, definitivamente, esa es una diferencia bastante clara. Pero aún hay otra diferencia. Y es que las cacatúas no tienen textura de dick. ¿Qué es eso? Significa que ninguna cacatúa tiene tonalidades azules ni verdes en el plumaje. ¿Lo sabías?